The revolution will be live Derrotado por este mundo maravilloso Hoy voy esquivando por la ciudad Todas las rusas pretendo no verlo Pero hueles tan bien que siento Como me emociona Aún sigo teniendo el mismo instinto De despertar detrás de todas las narices Que apuñalado me pregunto Tomemoso maria ora Te no sé que hacer Conocecaide Nani ga dekiru no ca Boku ni wa nani ga dekiru no ca Tadその makuro na me kara Nami da koubole o chinai yoni Ah, negau mirai ni Nano de mozuto Kurai chiku Kono ma chigai darake no Seikai no na kakibu ni wa Nani ga shimitsui te iru Nani ga shimitsui te iru Kizuketa ko wa nana Nani ga shimitsui te iru Nani ga shimitsui te iru yoni Nani ga shimitsui te iru yoni